El comandante de la policía, Juan Carlos Rodríguez, presentó su renuncia este lunes. El oficial había denunciado amenazas en su contra y sería una de las razones para dejar su puesto. El general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la policía metropolitana de Cali, presentó su renuncia al cargo este lunes. El oficial había denunciado amenazas en su contra y sería una de las razones para dejar su puesto. Por supuesto fue una sorpresa y hay que entender la situación que él está viviendo a nivel familiar y personal. Obviamente las circunstancias en las cuales se presentó la renuncia y el momento en que se da esa renuncia no es lo mejor. Cabe decir que durante el paro nacional el comandante se enfrentó a situaciones complejas de orden público, como bloqueos, abusos excesivos de la fuerza pública, vandalismo y enfrentamientos entre manifestantes, el ESMAD y grupos de operaciones especiales. Algunos expertos consideran que su renuncia fue oportuna teniendo en cuenta el manejo que le dio a la situación actual. Las autoridades tenían inteligencia sobre las infiltraciones que iba a haber en las protestas y los desmanes y la violencia que iban a utilizar diversos grupos al margen de la ley aprovechando la movilización social. Y que no se haya podido ver algún plan de prevención frente a todo esto que iba a pasar quiere decir que hubo un fallo completo por parte de la policía. El comandante inició su cargo el pasado 5 de enero y en los primeros reportes bajo su mando se evidenció una disminución de homicidios y delitos. Sin embargo, en los últimos 20 días de paro se han registrado al menos 7 asesinatos de manifestantes y más de 600 personas heridas, entre ellos 177 policías. El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali es el brigadier general Juan Carlos León, quien fue comandante de la policía en Neiva.